Y ahora, comenzamos a surfar más, aquí ha llegado la bailanta, aquí llegó la fiesta, en el norte de Santiago del Estero, para cantar y bailar, ¡no va! ¡Canta! ¡Canta, canta Santa Fe! ¡Mi gente en Nostrado! ¡Mi señor, Alex, mi querido para vos! ¡Como dice! Un minuto de amor, dámelo por favor, no ves que estoy muriendo Ya no resistirá, mi pobre corazón, esos duros momentos Esto fue para mí, una historia tan cruel, que yo no lo merezco Una estrella fugaz, que tu amor me dejó, dibujada en el cielo Y ahora, canta, dice, dice ¡Que se escuche! Un minuto y nada más, quería yo de ti Solo un minuto y nada más, por eso estoy aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Yo no tengo nada más, para hacerte muy feliz ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esos corazones! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba los bailarines! ¡Bailarines, baila! ¡Eso! ¡Mi gente, los juríes! ¡Aguante, corrientes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A Aira con Pablo Pogonza esta noche, deportivo Rizar Centro en centinela Y ahora, y ahora dice Solo un minuto y nada más, quería yo de ti Solo un minuto y nada más, por eso estoy aquí Solo un minuto y nada más, para hacerte muy feliz ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga! Llora, llora, ya no llores, amor Porque sé que esa, esa volverá ¡Sí, señor! ¡Bien! Siempre vuelve, Alexis Arañarás ¡Venga! Con cariño, bravos Aguante, aguante los bailarines ¡Canta, Pablo! Este clásico ahí dice ¡Cómo la extraño! ¡Ahí va! Aquí me encuentro perdida Es que yo la amaba tanto ¡Vamos! Solo recuerdo y yo la amaba tanto ¡No hice! Solo en mi casa Solo yo no aguanto nada ¡Sí! Pero sé que me quería Y volverá, y volverá, y volverá algún día Estoy seguro y ya a mi lado volverá Y estoy segura de eso Y cuando ella regrese Todo el dolor le pasará Estoy tranquilo y ya a mi lado volverá Estoy tranquilo y ya a mi lado volverá Y estoy segura por eso Es que me quedo paciente Esperando a su regreso ¡Sí! ¡Baila, baila esta noche! ¡Sigue la fiesta, sigue! ¡Unido norte! Los tacos que hacen Aguante aquel frente para ustedes ¡Arriba que sigue! ¡Cómo, cómo! ¡Venda, venda! ¡Vigente Tostado! ¡Vigente Los Curies! ¡Aguante el cuadrado, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Para el amigo Guzmán, un saludo Para ustedes, para ustedes Se compra muy opodulsa A bailar todos, a bailar ¡A saludo! Suena negro una acordeón A guitarra, bombo y violín Los girentes vean caballo La procesión a partir Los beceros, combateras Que se ciegan de todas partes A cumplir y agradecer Con nuestra Virgen del Valle Todos los 8 de diciembre Es día de veneración Habrá fiestas en mi pueblo Costumbre de mi región ¡Sapucay! ¡Sapucay! Y que viva la policía ¡Sí, señor! ¡Arriba, solida, norte! ¡Viva! ¡Miguel Pereira! ¡La gente de Lletunza! ¡Para vos, hermano! ¡Viva, viva! ¡La gente de Nocheros! ¡Viva! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Sapucay, sapucay! ¡Eso es lindo! ¡Y no beber! ¡Arriba esos corazones bailarines! ¡Un, ba, hu, 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 hu! ¡Francisco Bravo! ¡Sarata, querido! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡Viva! ¡Ulcalinda y de dos sonas Con este ritmo alegrón También buzos Tradición de nuestros antepasados Tanta gente que ha bailado En esa lluvia de estrellada Muy triste a la maizanada No se hacía de rogar A la carga dijo Vargas Vamos todos a bailar Y que afloten esa potencia Y señor, si señor Aquí está el estilo de fuerza Aquí está Pablo Ponsa para ustedes Aniversario deportivo Richard La fiesta continúa La fiesta es de ustedes El show tiene que continuar Vamos, vamos, vamos Arriba los tomadores Levantando las natas de cerveza Salud, salud, hay que brindar ¿Dónde andan los chagos, carreristas, tabiadores? ¡Opa! Tirando de vuelta y media Para una suerte clavada Ya se armaba la altaviana Y ahí te quisiera ver Es cosa de no creer la plata que se apostaba Cuando allá se perfilaba Cuando allá se perfilaba El amigo Pochazana Seguro se va a cavar Y de eso no me extraña Porque el zorro pierde el pelo Pero no perdió la faña ¡Sapocón! Y señor, cuando más viejo, mejor dice Y aguanten los tomadores esta noche ¡Opa! ¡Oh, para la Juanita! ¡Pongo gringo querido, Lula! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Con sabor, con sabor! Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien ¿Por qué? Que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves Que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Reiré Así tú lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Dejarte libre Si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a mi lado no te pueda ver Como mi mujer Con la esperanza que yo he puesto en ti Quiero que sea mi mujer esta noche Arriba a Villa Binedi Arriba que sigue La bailanta en pleno señores Va a quedar de la consa hermano ¡Sapoca! ¡Pendaloa! ¡Vamos Loque! ¡Vamos Néstor Quiroz! ¡Qué grande la vio Quiroz! ¡Qué voz, qué locutor, animador ¡Vamos Biza Minetti, tostado! ¡Vámonos, Julio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien amigos Guzmán, les saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos queriendo San Mateo! ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo están Biza Minetti? Gracias por el respeto Gracias por esos aplausos Gracias bailarines Bien por ese coro Bien por cantar Bien por el Zapucay La verdad que estamos felices De poder llegar a esta fiesta Tart pero tan linda Hermoso El lugar Como decía Pancho hace rato Un lugar tradicional Que nosotros cuando éramos chicos Escuchábamos que el rey santiagino Nombraba este centro Miren si no consumimos chamamé Desde nuestra niñez ¿No es cierto? En Santiago del Estero, claro Se consume la cultura bien Bien pero bien santiagueña Como son los chamamés del rey Y de ahí hemos mamado El chamamé Y bueno Hoy tenemos la suerte De la posibilidad De acompañarlo a Pablo Pogonza En lo que es La animación, la locución Así que bueno Saludar a tantos amigos Tanta gente Por ahí anda ¿Lloran las rosas? Bueno Ya lo vamos a cantar Para el amigo Quiroz Le mandamos un saludo Un gran respeto también Para este hombre Que lo habíamos conocido Hace por el 2015 Cuando andábamos Con el Cerferino Todos por esta zona Así que bueno Para toda esa gente Que vamos saludando Por supuesto el amigo Néstor Quiroz Gracias Gran amigo De muchísimos años Lo hemos conocido Por estos lugares Así que le estamos Dando el saludo Alegrarnos Obviamente de verlo Después de mucho tiempo Y a todo este público Maravilloso De Villa Minetti Gracias por el cariño A toda la gente De Los Jurí A la gente De Nochero A la gente de Tostado También un saludo grande A toda la barra Por supuesto A los muchachos Vamos a mandar saludos Pablo A la gente de Pocería Milagro Te esperaba ¿Cómo? El tema te esperaba También para los muchachos Ahí Para nuestro guía Que anduvo con nosotros También queda con su Con su señor Ahí de Corrientes Dejo ahí de buscar Vamos a continuar Entonces Para la gente de Pinto Que anda por ahí La gente de Pocería Me decía Vamos Pinto querido Dota 24 ¿Cuántas veces anduvo por ahí? Mandamos saludos Bueno Para los chaco aquí Que están haciendo El aguante también Para ustedes ¿Cómo se llama hermano? Para el tero Y la banda Ah mirá Hacia por Tostado También estuvimos compartiendo Señores Sigue el show Sigue la fiesta Sigue Pablo Pogonza En vivo Y dice Te esperaba Para que explote El sapucay Milagro Arriba Con sabor Te esperaba Te esperaba Vamos a descargo Con mucho cariño Hijo sabor Y con sabor Chabón 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 Baila Baila Aquí está la voz romántica De Santiago De Cero Le cantamos para todos Para todos los papás Y dedicamos para nuestros hijos Ahí va Canta Pablo Te pedí Te pedí Con mi fuerza en el universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos se llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Que cada día Tu mirada Tu llegada Rendí Al del brillo De tu alma Dice Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Amigos Te esperaba mi vida A motero y la banda Para la gente de nochero Mis amigos Aquí están para ustedes Canciones que sean al corazón Explota, explota Pisa, mi gente Santa Fe, querido Y lo cantamos otra vez Canta, Pablo Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Que había sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día Tu mirada Tu llegada No me rendí Ante el brillo De tu alma Dice Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora Y ahora Y ahora que estás Aquí Con el amor Convertido En ti Y hay que continuar Hay que seguir Bailando Disfrutando La bailanda La noche Deportivo Richard La gente Sonido Norte Filmando todo esto Para que nos veamos En Youtube Hay que sonreír Hay que bailar Sigue la fiesta Pablo ¡Vas a Pucay! Tengo Es a Pucay Señores Aguanten Aguante la gente Tostal La gente Los juríes ¿Por dónde andan? Y gran amigo El chino Oh, que suena lindo Con aprecio Tere rico A vos Subecazán Porque da gusto Tú bailarás Toda la gente Del pago Dos ofijas Para el trago Te gusta Abocarle al pico Con Evo Galbán Tu amigo Se habrán Chupado En la zona En la estancia La querendona En la pica El carrenal En la esperanza Y el palenque Por paisanos Calavera Nadie Los pudo Igualar Y arriba Los abocados Eso Que linda fiesta Que linda noche Hay buenos bailarines Está pa' pegarle Esa punca Y santa fe Vamos 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 Se escucha Se escucha Claro que sí Y por dónde Andará Cachecho Y por dónde andará Cachecho Volvió a nuestro pago Porque fuiste Un fanático Del estilo Caminante Pablo Conza Recordar Que te envía Este chamamé A dónde Quiera que estés Ya podés ir Rentejando Porque aquí Yo estoy Nostrando Al rey Cachecho De Santiago Y señor Vamos Chino Los jurees Que fiesta De los tíos Richard Que noche hermano Que noche Y ahora Que siga La melodía Para que Flotter Se va a focar Para la mala junta Les pido El saludo Avante el equipo La mala junta Vamos Vamos Buenísimo Esos bailarines Se baila Se baila Sí señor Vamos Tero y toda la barra Los changos La barra Que no le habló Que esta noche Cerca el pueblo De Bailín Recuerdo Ya ese tiempo Había un lindo Casamiento Que jamás Me voy a olvidar La gente Empezó a llegar Bien montados En sus lentes Devantando Por madera En medio De los cohesos Nos falta Algún petencino Que por una mala Pisada Empezó A los gustazos Delante La americana La mujer Disparaba Buscando Un lugar Seguro Y la poli En apuro Los quería Pasivar Al no poder Controlar Empezaron A los abrazos La pucha Que nos Arrearon Como pavos A ponchazos Zambucae La gente Charasta Sonido Norte Vamos a motivar Cantando más melodías Para que explote El Zambucae Porque esto dice Estoy tan lejos Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Juntito A mi Corazón Corazón Alba Con alma Y que explote El Zambucae Son Arriba Sus corazones Aquellos que están Extrañando En la enorme Distancia Hace que este amor Sea más fuerte Mi vida Canta En los románticos Por excelencia La voz De Santiago Del Estero Esta noche Te dice Aminendi Canta Con Pablo Podunza Estoy Señor Estoy tan lejos De ti Y a pesar De la enorme Distancia Te siento Juntito A mi Corazón Corazón Alma Con alma Y siento En mi Ser Tus besos ¿Qué importa Que estés Tan lejos Estoy pensando En tu amor Y a lo loco Platico Contigo Te cuento Te cuento De mi Dolor Que me Hagas Feliz No Te lo Digo Y vuelvo A sentir Tus besos ¿Qué importa Que importa Que estés Tan lejos ¿Qué importa Que estés Tan lejos Siendo tus besos Mi vida Corazón Corazón Alma Con alma Y ahora Sigamos Sigamos Baile al norte Arriba Vine a ti Qué lindo Sampongay Eso 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 En Santiago Del Estero Al llegar La tardecita Se oye Un mensaje Sincero Y un corazón De palpita Llámame Si hay En manera Para gente Bien sencilla Y para Alegrar La gran rueda Pante dulce Con tortilla Llegué tranquilo Nomás A cualquier Rancho Paisano Que seguro Encontrarás Un matecito En la mano Esas costumbres Quirolas Ojalá Que nunca Muera Pante dulce Con tortilla Llámame Mi chacarera Y arriba Y arriba Llegué Samponga Oh mi gente Cuando quieras Pellegrin Don Héctor Quirolo Vamos a esperar Por Santiago Opa Ahí con el signo El jurí Es cerquita Arriba Esos corazones Vamos bailarines Vamos Y señor Dice yo Una floja Chacito Es guitarrero Esta noche Arriba Arriba Solo consigo Calmar mi cuerpo Sintiendo sus manos El deseo El deseo En mi Toma Forma Y explota Mi pasión La nostalgia Que brinda En mi pecho Está llorando Y otra vez Te llama Estoy volviendo De amor Por alguien Que ya no Me ama Nuestros sueños Tirados En la casa Reglados Por el suelo Son recuerdos De amor Que no pasan De una Recordación Su perfume Vive Conmigo En la soledad De nuestra Calma Estoy volviendo De amor Por alguien Que ya no Te ama Es difícil Así Sin tocarte A ti Y encontrar Otro amor No consigo Es difícil Así Tú tan lejos De mi Mi amor Si vuelves Conmigo Eso Arriba Y señor Y señor Que venga El amigo Néstor Quirón Va a ser Las glosas Para Casita La gente De la nena El saludo Dos Un gol Para Para La nena El director Querido Hermano El De la Salud Cuentro 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 Pechos De estancia Y es Cosa Que sale Cierta Que si de un Solo Manotón Agarrasen Del montón Una Galiente A coliera Es seguro Y Controbado Que pronto Has de Acollararte Si la Galiente Es Crudona Te tocará Una Rubiona Mierda Pero Cogotuda En cambio Si es Que malita Puede ser Una Negrita De Salvin Morrocotuda ¡Samo Cállate! ¡Qué grande Amigo! Gracias por Esa Grosa Hermano Arriba Esos Corazones Baila Baila Santa Fe Baila La gente La nena De Santiago Estero Y Señor Así Dice Baila Dice Mi Dice Hay que Enganzar ¡Venga! Una Más Una Más Para Con Quedarme Hermano Así No Te Alegra La Cosa Venga Venga Arriba Los bailarines Del País Se Llamo Eliseo Castillo Castillo Hermoso Chávame Una Razón Debe Haber Para Que Lleves Su Nombre Seguro Que Fuiste Un Hombre Tan Honesto Y Servicial Honrado A Cartan Cabal Bueno Y Además Exilio Por Eso Eliseo Castillo Hoy Te Quiero Recordar Debe Que Viva La Suegra De Lo Lejos No No Baja Cállate Algunas Se Ganan La Otra Se Pierden Los Chagos De Pinto Arriba Todos Arriba Vamos La Gente Encuadrado Bueno Van Espectacular Los bailarines Buenísimo Aplausos Aplausos De Manera Qué manera Verlos bailar A todos La verdad Que son Buenos bailarines Buenos bailarines Lindo han bailado Y los changos Aquí también Han tomado lindo Hermano querido Si señor A la gente Los T5 Tengo que agradecer Claro Me estamos olvidando Porque si no Marcial se va a enojar Hemos pasado Por el amigo Marcial Godoy Ahí Claro Hemos parado Un ratito Por allá Hemos tenido La cena Con el amigo Marcial Así que bueno Estamos dejando El saludo A esa gente En el T5 Santiago del Estero Grandes amigos Donde hemos estado También En la fiesta Del Gaucho Gil Que todos los años También Ya estamos Contratados Para el próximo año Nosotros ya le estamos Debiendo la cena Todo hermano Ya estamos Estamos mechados Así que bueno Saludarlo a esa gente También Gente De los juríes Que anda por acá Y por acá Anda el querido Néstor Hermano Por supuesto Por supuesto Estamos encontrando Grandes amigos Después de mucho tiempo Lo vemos el amigo Dani Herrera Gran músico Y amigo De muchísimos años Que hemos compartido Un tiempo A ver Hay hincha de River Esta noche O no Vamos Hincha de River Que vinieron esta noche Levantamos la mano La gente Sonido Norte Levanta las maritos Arriba Arriba Hincha de boca Deportivo Richard Canto dice Tengo ganas De mirarte En este momento Recordarte Que eres tú La que me roba El sueño Fuiste Eres Y serás Con la que quiero Siempre amanecer Con la que quiero Siempre despertar Es lo que más quiero Se apagar Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa Ilumina tu cara Que te llevo un momento Y lo veo Y lo veo Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes Tan enamorado Soy tan feliz De tenerte a mi lado Solo con verte Me haces suspirar Eres lo mejor Que ya ha pasado Por Dios Te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Voy a quedarme con vos Mi amor En mi examinete Y toda la vida Porque siento ganas Muchas ganas Solo con verte Baila Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa Ilumina tu cara Te asiste al momento Y no vuelvo El momento Te quiero besar ¿Por qué? Porque la verdad Es que me tienes Tan enamorado Soy tan feliz De tenerte a mi lado Solo con verte Y me haces suspirar Y me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios Te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Sí, sí Voy a quedarme Por siempre Con tu amor Mi vida Para la más linda De la noche Que se venga Que se venga Arriba Que sigue el show Sigue Pablo Baila, baila Y dice ¡Baila! ¡Baila! ¡Tiempo a las chicas! La banda del gaucho Aguante La plata femenina ¡Sí, señor! Ritmo santiagueño El norte Argentino Para hacer Sonido norte Así se baila Diza Mirenti ¡Baila! ¡Tiempo a las chicas! Que se puede ir de mano ¡Ceve, seve, seve! ¡Y no va! ¡Viva! Para la gente De la tuya El amigo Roberto Y la gente Carlito Jiménez ¡Gente, no va! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Fuera! ¡Viva! Para ese fan Que le gusta este tema Con cariño De parte de toda la banda De Pablo Pobón ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Así se baila en Santa Fe! ¡Así lo baila la gente Del Chaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, amigo Guzmán! ¡Que no lo veo! ¡Vuelta! ¡Vuelta a Irene Vila! ¡Oh! ¡Vamos, señores! ¡Oh, Pache! ¡Qué fiesta, señores! ¡Qué noche! ¡Viva, mi gente! ¡Ahí están las chicas! ¡Oh, batata! ¡Veta, veta, veta! ¡Como anoche! ¡Felicido! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Viva, saldadito! ¡Saltadito, saldadito! ¡Eso, eso! ¡Suele, amigo, para ustedes, Pablo! ¡Póntate! ¡Esta, no! ¡Buenas noches, la gente! ¡Los guríes! ¡Buenas noches, la gente! ¡Buenas noches, la gente! ¡Abre ese bandoneón! ¡Para la gente de Chelsea! ¡Veta, hermano, veta! ¡Para la gente de Sonido Norte! ¡Para el crack, Betis Span! ¡Para Fabi, que está en la Rioja! ¡Nos vamos pronto a los festivales del sur del país! ¡Con toda la gente de Sonido Norte! ¡Toque! ¡Toque, se fue, señores! ¡Acordeón, bandoneón! ¡Tiene nombre y apellido! ¡Señores! ¡Acordeón! ¡Daniel Herrera! ¡Y el amigo Guzmán! ¡Venga, chamame, chamame! ¡Venga! ¡Ahí vamos! ¡Está San remove! ¡Toque, toque, toque, toque! Y esto nos regala la música Vamos, San Bucayo, vamos Estas son las cosas Que uno gocece en las atanzas Y a noces de amanecidas ¡Wow! Se tejieron Mil leyendas De aquel romántico bandido En el campo correntino Jamás nadie lo igualó Cuentan que una guayna robó Huyendo con su cometido Sin descanso y perseguido A los malezales se adentró En la partida ducha se entregó Por su fría y su coraje Lo recuerda el paisanaje Aquel gaucho de Tuzangón Gato Moro El apodo que llevó Ese nombre aún transita El recuerdo que palpita En la tierra guaraní Guaraní Listo Zapucay Gordito como beso de marido Toque, 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 toque bien Toque tú, Juan Vamos, Juan Vamos Y lo baila Y lo baila Bisa, Mineta Y lo baila Y lo baila Lo baila Y lo baila Y lo baila Y volven Arrogao Toque, toque, toque Uy, carronado Gente de mucho coraje Para hablar no sea batata Usa esponjilla alpargata Pañuelo, batará y sombrero Se mete en todo el trevero Para huayna, cara dura Remito con bien la cintura Poeta, famado, artista También periodista Y despetado para el trago Y para el facón de gran vista San Martín ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vicemilio, digamos! ¡De momento, pero dentro, señores! ¡Arriba! ¡Vamos, gringos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay más! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡La fiesta está hermosa! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba esos bailarinos! ¡No le apaguen a las loquen! ¡No, chelujo y amo! ¡Sí, señor! ¡De momento, que momento, que! ¡Lindita, pues, cada parra Bajo el techo del galpón Mientras que Rera y Gumán toca La mechada zapatea ¡Al compás de la acordeón! ¡El sabocayo es usted! ¡Otra! ¡Hermoso momento! ¡En la noche me dice a Miguel Tiene cuatro de amigos también en el cenario ¡Arriba! ¡Zapateamos! ¡Zapateamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Engancha, maestro! ¡Engancha, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Entero! ¡Ay! ¡Cambiando el registro! ¡No le apaguen, no le apaguen! ¡Háganme, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! Sonacha, acordeón, campiño Y remontame al ayer Recordando aquellos días de mi glorida niñez En la granca San Antonio Ahora felices pasé Con esa novia lejana Que siempre recordaré Los años y la distancia de mi pago me alejó Pero yo nunca me olvido De aquel mi primer amor De las calles anchas Que llenaban de canto al atardecer Y un dos ideas lloraba Para vos, mi chamame Señoras y señores Dos talentosos, imponentes De los instrumentos En el marco Del dijericimo octavo Festival De fútbol y baile De Richard De Portivo De Iraminetti Arriba los corazones divertidos Arriba, arriba Señoras y señores Estos son Daniel Guzmán Y Daniel Herrera En la noche ¡Veinte, veinte! ¡Ya digo, fuera! Arriba, arriba, arriba Bien, Daniel Ya van para los dos años Y alrededor de tu rancho Doy vuelta como el carancho Y una polla ando buscando Así me voy quedando Solo triste y desdichado Sin pinza, papel, recado Ni poncho con que taparme Y si usted no quiere amarme La pucha que soy desdichado La pucha que soy desgraciado ¡Oh, de Izabucay! Gracias, Daniel Herrera Gracias, Daniel Guzmán Arriba, arriba a esos corazones Es el momento especial de la noche Es compartir con amigos Y seguándonos Y sigamos, sigamos, sigamos ¡Húma! De pronto es abogar y santa fe, querido Vámonos, changos de Pinto, ché ¡Oba! ¡A la gente de la ley de salud! ¡Nos de cinco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sonada, corrió, cantidino y remontada que era ayer En los santos melodías Se volaba de canto al amanecer Y un dos sidera lloraba ¡A la roma, mi chamamé! ¡Vamos, gallo! ¡Saludos, hermano! ¡Ay, que va a estar! ¡Se da alegría esta noche! ¡Ey, yes! ¡Que no se pare de bailar! ¡Dale, dale, dale! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Qué jugador! ¡Ey, que se acaba de a poquito, hermano! ¡Buenos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Sonido Norte!